¡Hola chicos y chicas! Aquí Megakai con el primer vídeo de noticias en el que voy a utilizar la tela, la croma que hay. Espero que os quedéis hasta el final porque en este vídeo tenemos unas noticias muy, muy, muy buenas y refrescantes para todos los amantes de nuestro abogado favorito, Fuanis Wright. Pero primero, antes de hablar de Fuanis Wright, vamos a hablar de Kingdom Hearts, como siempre, como está en boca de todos ahora mismo, ya que el 29 de marzo saldrá en Japón. Han salido unas cuantas cositas sobre el mundillo de Kingdom Hearts y es que el director de la saga, Noomura, le hicieron una entrevista en Famitsu Weekly, se llama la revista, y dejó caer unas noticias, además de una bastante gorda, y es que hay un equipo que está trabajando ya en un proyecto secreto que, bueno, todo el mundo estará pensando que va a ser Kingdom Hearts 3, que seguramente será S, porque ya van a terminar Drip Drop Distance, que es el Kingdom Hearts 3DS, y ya viene el 3D. No quiero llenar de ilusiones a nadie, pero también puede ser que estamos enfrente a una segunda parte, a un remake de The World End With You, quién sabe, o un remake de un Final Fantasy VII para 3DS o para cualquier otra consola. O sea que no quiero llenar de nada de ilusiones a nadie, pero hay un equipo secreto trabajando para un nuevo juego en Square Enix. El pack de Kingdom Hearts 3D, como ya mencioné en un vídeo anterior, estará disponible en Japón, más o menos por la salida del juego. Todavía no se sabe nada de Europa ni de América, pero se han descubierto nuevos datos y es que este pack traerá, además de Kingdom Hearts 3D y la consola especial, Kingdom Hearts 358 partida 2 de la DS, ya estará dentro de la consola, y Kingdom Hearts Recode, también de DS, que está dentro de la consola. Además podemos observar que el stylus, el palito de la consola, es una llave espada, y bueno, está muy muy chulo. Ahora solo tendremos que esperar a ver si este pack estará disponible también en España. Esperamos que sí, porque hay muchos fans que estarían muy 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 agradecidos de esto. Nuevo vídeo, aunque corto, de Kingdom Hearts 3D, en el que nos muestran cómo funciona la pantalla táctil dentro de las batallas. Justamente detrás lo estáis viendo, o sea que pulsar, pulsar, donde, la esquina derecha arriba, pondré para poder pulsar y poder entrar al vídeo directamente, y espero que os guste. Como he dicho antes, Kingdom Hearts 3D estará disponible el 29 de marzo en Japón, y aún no se sabe fecha en América ni en Europa. Cambiamos un poquito de tema y vamos a empezar ahora ya, me voy a peinarme, porque esto lo requiere de... Phonix Wright, ¿vale? Nuestro abogado favorito, que a muchos nos ha encantado su juego de DS. Tenemos noticias jugosas, como ya sabéis, hay un juego en camino de... se llama Professor Lighton vs Ace Attorney, no sé si se pronuncia así, no siento mucho, en el que Professor Lighton y Phonix Wright hacen un juego, hacen un crossover, se llama, y todo el mundo está expectante, pues ya se sabe que los creadores de la animación de Soul Eater, la famosa serie de anime, y Fullmetal HM, que también fueron los mismos, se encargan de la animación de la cinemática de este juego, de Phonix Wright vs. Professor Lighton. Aquí os estoy dejando en el fondo, como estáis viendo, escenas, ¿vale? Para que veáis que, sí, son anime, y sí, se encargan de equipos de Soul Eater y Fullmetal HM. En el aniversario de Phonix Wright, ¿vale? De sus juegos, Capcom deja caer un anuncio bastante tocho, y es que sí, Ace Attorney 5 está en proceso, se está haciendo, y estará listo para una plataforma que todavía no se sabe. Esperamos, todos los nintenderos estamos rezando para que nuestro abogado vuelva con nosotros a casa a Nintendo 3DS, esperamos que sí, es la que más votos está llevando, ya que sus juegos anteriores fueron lanzados en Nintendo DS. O sea que, por fin, Phonix Wright vuelve a las andadas en un nuevo juego, en el que esperamos que, mole mucho, aparezca él, y podamos jugar con él, como siempre, en unos jugados, o no sé, no sé qué nos traerá este nuevo juego. Noticias para los asesinos. Assassin's Creed 3 podría ambientarse en la Guerra de la Independencia. Después de debatir entre el Egipto Antiguo y Japón Feudal, se decidió hacerla en la Guerra de Independencia, que como algunos sabrán, es en la que los colonos británicos y los nativos americanos luchan por un territorio durante la Revolución. O sea que, estás atentos a todos los amantes de estos juegos, porque el siguiente se acabó hecho, se acabó hecho Auditores, y viene un sucesor que esperamos que le mole a todo el mundo, porque a Echo le ha gustado tanto a la gente que ha abarcado uno, dos, y creo que tres juegos, si no me equivoco, creo, o sea que, cuatro, no lo sé, escribidmelo abajo, no me acuerdo cuántos juegos ha hecho Echo Auditores. Pero bueno, para que todos sabáis, Assassin's Creed 3 va a estar basado en la Guerra de la Independencia Americana. No está completamente confirmado al 100%, pero es muy posible. Y por último vamos a hablar de Resident Evil Revelations, ya va a ser de los últimos vídeos de noticias en los que hablaré de él, hablaré un poquito más adelante, supongo que para contaros qué tal le ha ido a las ventas, de hecho voy a hablar un poco de las ventas de su primer día, pero pronto irá desapareciendo poquito a poco de las noticias, al menos que saquen un DLC o algo así, porque ya ha salido al mercado hace pocos días, si no me equivoco, el 27. Como siempre, de la mano de nuestra amiga Capcom, estamos hablando mucho de Capcom ahora. Unos datos curiosos del juego es que en sus primeras unidades vendidas en América, en Estados Unidos creo, la caja, ¿vale? La caja del juego tenía una errata en la que el nombre del juego aparecía como Resident Evil en vez de Revelations, ¿vale? Así se lee en español, Revelations, venía Revelaytons, como estáis viendo aquí en el fondo, la estáis viendo ahora mismo, Revelaytons, ¿vale? Para que veáis que yo no soy el único que se equivoca al pronunciar o al escribir el nombre de este juego, los propios creadores de las cajas o de los que distribuyen esto no se han dado cuenta y han vendido bastantes unidades con esta errata. Puede ser que en un futuro la caja se revalorice y todo, quién sabe. El Japón, en primer día de ventas de ese juego, ha vendido la asombrosa cantidad de más de 100.000 unidades. Impresionante para un juego que, bueno, que la gente esperaba un poquito menos. Ha vendido más que el primer día, me parece, que Ocarina of Time, no lo recuerdo muy bien, pero es impresionante. Esperamos que el juego esté muy, muy, muy bien. Se baraja un nuevo Resident Evil también para nuestra consola, para Nintendo 3DS, aunque todavía no se está nada confirmado. Es un rumor muy, muy grande, como la copa de un pino de grande. Y, bueno, comentar también, ya fuera de las noticias, que mi Resident Evil Revelation todavía no me ha llegado. De hecho, sale mañana, día 1. No sé cuándo subiré las noticias, supongo que las subiré día 1. Supongo. O sea que hoy, el mismo día que estáis viendo esta noticia, el Resident Evil Revelation Edition especial sale de Amazon para mi casa. Así que, bueno, espero que me llegue pronto y haga el unboxing. Y comentadme en los comentarios de este mismo vídeo qué os está pareciendo juego, a todos los que lo tengáis. Y si tenéis la Ciclepad, Ciclepad Pro, comentad también qué tal se juega con él, porque yo ahora mismo no tengo ni idea. Así que, un saludo, se despide Megakai. Gracias por estar conmigo en estas noticias tan especiales, ya que son las primeras con Chroma Key. Espero que haga más de este estilo, espero que os hayan gustado. Y, bueno, me voy a descansar un poquito. Adiós. Adiós. Adiós.